A un suspiro. Así se ha quedado el IBEX de los 7.000 puntos. Selectivo Español parece haber olvidado las caídas del miércoles y continúa con su racha. Tanto que durante varios momentos de la sesión se ha colocado por encima de ese nivel. Una vez más, sus apoyos han sido los grandes valores. IAG ha liderado las primeras posiciones con un avance superior al 10%. Accion y Repsol han subido cerca de un 3,5% y Telefónica en la H1 un 2,8%. Muy pocos han sido los valores que han terminado en rojo. Maffre, Pharma, Mar y Merlino han hecho con descenso superiores al 1%. En Wall Street también están alargando las alzas del miércoles, aunque en este caso están por debajo del 1%. Estados Unidos sigue siendo el principal foco de atención de los mercados. Con la salud de Tram aparentemente ya recuperada, toca ahora fijarse la temporada de resultados. La semana que viene, las primeras empresas empezarán a dar a conocer sus cuentas.